La materia, como ya saben, se llama Derecho Constitucional 2, esta va a ser la unidad 3, la unidad en la que me voy a enfocar un poco más. Otras dos unidades anteriores es más de investigación de ustedes como futuros abogados de la República, pero es importante hablar de esta unidad 3 de Derechos y Garantías Constitucionales en la Constitución de 1999. Vamos a hablar un poco de la historia, por qué nuestra Constitución tiene esos derechos y garantías, cómo llegaron allí, es importante, debemos hacernos esa pregunta. Entonces, para ello, tenemos el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, un hecho importante, resaltante, en la conquista de los derechos humanos en Venezuela, los derechos humanos que están consagrados en la Constitución. Hoy también vamos a entender la diferencia de lo que son los derechos fundamentales de los derechos humanos y por qué el énfasis en esta materia, que es tan importante. El derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez, bueno, eso se suscita a una huelga general que existió el 21 de enero de 1958, junto a acciones de calle, estudiantes, organización civil, empresarios, trabajadores. En esta época, que había lamentablemente violaciones extremadas de los derechos humanos en una dictadura, se fueron a las calles, se organizaron y pudieron derrocar la dictadura de general Marcos Pérez Jiménez. Gracias a esto, en 1961, luego del 23 de enero de 1958, de esa revuelta psíquico-militar, les acabo de hablar e indicar derrocamiento al general Marcos Pérez Jiménez, entonces la Junta del Gobierno promulga una nueva Constitución, la Constitución Nacional de 1961, en la anterior a nuestra Constitución Actual de 1999. En ella se amplía la protección de derechos sociales y mantiene las conquistas de los derechos civiles, con mayor énfasis en el derecho al separado. Entonces, vemos que ese alzamiento cívico-militar cansado de las violaciones sistemáticas de derechos humanos que ocurrían en 1958 acelera la caída de un dictador en ese momento, un general y abre la puerta al nacimiento de nuevos derechos que han conquistado, que lucharon y que fueron proclamados en la Constitución de 1961. Luego de ello, nos remontamos un poquito de años después, en 1988, ocurre la masacre de Lamparo. La masacre de Lamparo es en el estado de Apure, donde lamentablemente 14 pescadores mueren a manos del ejército venezolano. Y eso hace que los venezolanos despierten una conciencia ya viviendo en una democracia, se siguen violando los derechos humanos y da el nacimiento a una serie de organizaciones no juramentales que hoy por hoy siguen existiendo en Venezuela. Unas renovadas, otras transformadas, otras se retiraron, pero ¿qué es lo importante de esto, muchachos? Que podemos ver que el tema de los derechos humanos no es algo nuevo, no es algo del 2000 para acá, no es una moda. Es importante tener claro que todos los estados viven los derechos humanos. Entonces, vemos que las conquistas de los derechos humanos en cada país son diferentes. Venezuela pues tuvo que pasar por esta serie de circunstancias para poder conquistar derechos humanos. Entonces, la masacre del Lamparo, que es un hecho lamentable de 14 trabajadores, 14 pescadores de esa área, mueren a manos del ejército venezolano, como les acaba de indicar. ¿Pero qué hace? Que el país diga, oye, pero salimos de una dictadura, estamos en una democracia y siguen las relaciones a los derechos humanos. ¿Qué hacemos? Bueno, han creado ONGs, organizaciones no gubernamentales para la vigilancia y la protección de los derechos consagrados en la Constitución Nacional de 1961, que como hablamos, conquistó derechos sociales, derechos económicos, derechos pluriculturales. luego nos vamos al Caracazo en 1889. En 1989 hubo una población en la ciudad de Caracas que espontáneamente pero desordenadamente se fueron a las calles para protestar contra las medidas económicas que en ese momento el gobierno de Turmo había dado. ¿Qué sucede? Que la represión fue tan fuerte que a los días posteriores se convierte en uno de los hechos más lamentables que han ocurrido en Venezuela en esa época del irrespeto y la violación a la garantía protección de los derechos humanos. Entonces podemos ver que hay cuatro hechos importantísimos que nos llevan a una nueva constitución que es garantista de los derechos humanos. Venezuela aprueba esta nueva constitución donde se reconoce y emplea un conjunto de derechos humanos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales. Esto también es gracias a esas organizaciones que se fueron creando desde la masacre de Lampara. Yo con toda potestad y con toda sinceridad les puedo decir, muchachos, que la constitución de 1999 es una constitución garante de derechos humanos desde su preámbulo hasta todos los derechos proclamados, los primeros artículos nos hablan de las dos discriminaciones, el artículo 19 que es muy importante que lo tomen en cuenta, el 20 el 21 el 22 el 23 el 24 el 25 el 26 el 27 el 28 el 29 todos estos artículos nos hablan más que todo de los derechos humanos sin embargo toda la constitución amplía mucho la gama de derechos humanos. les puedo asegurar también que a nivel de América Latina nuestra constitución es la más garantista desde su preámbulo en adelante sobre los derechos humanos a diferencia de otras constituciones de países latinoamericanos hermanos. entonces como les venía diciendo a través de todos estos derechos importantes se han conquistado en Venezuela estos derechos humanos entonces es importante que como abogados como futuros abogados de la república creemos esa conciencia debemos manejar la constitución y ponerla en práctica porque hay personas que no saben que tienen derechos fundamentales y que tienen derechos humanos que están constituidos no solo en los tratados internacionales sino que también en la carta magna en nuestra constitución nacional. Derechos, garantías y deberes obviamente nosotros también tenemos muchos deberes no solamente tenemos derechos mi derecho empieza aquí y termina frente a otra persona frente a alguno de ustedes si yo debo respetar los derechos de cada uno o sea ese es mi deber que cuando hablamos del artículo 19 es importante que tomemos en cuenta que son los principios fundamentales de los derechos humanos la responsabilidad por el respeto y la garantía de los derechos humanos exclusivamente del Estado esos principios fundamentales los debe garantizar el Estado en este caso estamos hablando de la constitución de la República Olvidariana de Venezuela entonces el Estado venezolano debe garantizar a todas las personas por igual sin ningún tipo de distinción o condiciones en los derechos humanos ya que estos son importantes y se basan en la dignidad en la dignidad del ser humano la dignidad que tiene cada venezolano de poder acceder a sus derechos humanos en eso podemos encontrar las obligaciones del Estado pero esta va a ser la próxima clase más adelante y con lo que voy a hablar un poco más a fondo de este tema el artículo 20 nos habla del derecho al libre desenvolvimiento de la personalidad humana todas las personas son iguales ante las leyes la igualdad ante las leyes es muy importante ya que cada uno puede comportarse con base de su personalidad siempre y cuando respeten los derechos de los demás como les venía diciendo pero cada quien tiene un libre desenvolvimiento un libre pensamiento una libertad diferente lo que piensan los demás cuando hablamos de esta igualdad o principio de equidad ante la ley es que todas las personas deben recibir el igual tratamiento sin discriminaciones de ningún tipo ya sea por raza por sexo por religión en base a a su condición social a su credo vamos a colocar un ejemplo vamos a irnos por la nacionalidad una persona que llega a venezuela pidiendo refugio debe tener los mismos derechos que tenemos todos los venezolanos de repente hay restricciones porque bueno él tiene que pasar por un proceso ante la comisión nacional de refugiados para poder obtener un documento que respalde evidentemente viene uniendo una persecución en su país su país de origen pero cuando él entra un proceso ante el estado venezolano para regularizar su estatus dentro del país debido a una persecución por eso hablo del término refugio él puede tener derecho a trabajar porque obviamente tiene que alimentar a su familia a su vez su familia debe tener derecho al estudio acceso a la universidad el mismo derecho que tiene un venezolano debe tener una persona que solicita a terrestre perfecto ok en cuanto a la condición social una persona de escasos recursos debe tener el mismo acceso a los servicios públicos una persona con elevado acceso no se puede percibir que una persona tenga menos derechos que otras personas por su condición social ok vamos a hablar por la religión todos los ciudadanos de Venezuela dependiendo de la religión que sean deben tener el mismo tratamiento por el estado en un momento se puede menoscabar los derechos de alguna persona por su religión se debe respetar entonces esto está establecido en nuestra constitución establecido en la declaración universal del derecho humano entonces es importante que tengamos claro nuestros derechos nuestras garantías y nuestros deberes no obstante en nuestro país hay grupos o minorías que son discriminados marginados o que están en desventaja frente a las demás personas por determinadas circunstancias como algunos pueblos indígenas o las personas ancianas sin familia en estos casos las leyes deberían de establecer un tratamiento especial a fin de lograr la igualdad de todos por eso es que existen estos tratados estos convenios estos derechos para que puedan existir luego entonces un tratamiento igualitario en cuanto al artículo 22 la amplitud de los derechos no son únicamente mencionados en la constitución o las leyes internacionales ya que pueden aparecer en el texto constitucional en leyes importantes o hacer leyes sobre las materias los principios importantes tener muy claro el principio de no discriminación el principio de igualdad de la ley podemos discriminar a una persona por su raza por su sexo es poco como lo que les venía comentando anteriormente ya vamos a hablar del artículo 23 importantísimo la ley ninguna ley podrá ser aplicada a una situación o un hecho ocurrido con anterioridad a su vigencia a menos que sea para inconer una sanción menor ¿qué significa esto muchachos? y por favor atención la mayoría de las cosas que se están dando en las clases recuerden que la tercera actividad va a ser una evaluación escrita la irretroactividad de la ley me habla de un reo una persona que está privada de su libertad sale una ley y esa ley le puede perjudicar cuando ya tiene su sentencia firme por ejemplo él cometió un acto ilícito y su sentencia fue por cinco años que es ahora lo que se establecía en la ley ¿ok? sale una ley que me habla que los que cometan ese delito ya luego de que él lo cometió no van a pagar cinco años de cárcel sino siete años entonces la irretroactividad de la ley no le va a aplicar porque sería menoscabar un derecho ahora si se establece que ese delito ya no será una delito sino una sanción él sale libertad ¿por qué? porque ahí existe que la irretroactividad de la ley está a favor hay una imposición menor espero que tengan entendido cualquier cosa para eso está el foro me gustaría que participaran activamente muchachos el gozo y renunciable de los derechos esto lo que quiere decir es que toda persona no puede renunciar a sus derechos tanto fundamentales como los derechos humanos toda persona tiene el gozo renunciable de sus derechos puede exigir sus derechos puede ser puede acceder a los tribunales de justicia se le debe dar el acceso no se le puede negar en ningún momento en cuanto ya quieran hacer una denuncia porque se sienten menoscabados dos derechos que tienen ahora la jerarquía cuando hablamos de la jerarquía de los tratados internacionales quise citar el artículo porque lamentablemente he escuchado a muchos colegas a politólogos y a muchas personas relacionadas con la materia tener un término que no debería ser dice el artículo 23 los tratados pactos y convenciones relativos a los derechos humanos suscriptos y ratificados por Venezuela tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno en la medida en que contenga normas sobre su gozo y ejercicio más favorables a las establecidas por esta constitución y la ley de la república y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del poder público como pueden apreciar hay una línea recta que me habla aquí está la constitución nacional de la república bolivariana de Venezuela aquí están los tratados internacionales de derechos humanos ratificados ratificados atención por la república no es fácil tampoco está así está en el rango constitucional lamentablemente he escuchado decir en varias ponencias inclusive en el procurado que estoy cursando que los tratados internacionales ratificados por la república en derechos humanos están por encima de la constitución eso es totalmente falso nuestro artículo 23 nos habla que tienen jerarquía constitucional que prevalecen en el orden interno quiere decir jerarquía constitucional está al mismo nivel no está aquí está al mismo nivel ¿qué es lo que quiere decir esto muchachos? que todo tratado ratificado por la república bolivariana de Venezuela no ha ratificado tiene el mismo peso que nuestra carta magna recordemos que la constitución nacional de la república y ustedes tuvieron que haberlo visto en la parte constitucional 1 es la norma suprema es la carta magna es la mamá de las leyes quiere decir que si Venezuela hoy por hoy firma un tratado internacional en derechos humanos y existe una ley que menoscaba esos derechos humanos esa ley queda disuelta porque por encima de esa ley siempre va a estar el tratado internacional en derechos humanos a la par de la constitución entonces quería hacer un mayor énfasis en esta parte muchachos porque tenemos que tener en cuenta siempre que nuestra constitución habla de la jerarquía de los resultados internacionales en derechos humanos vuelvo a repito lo que les decía hace rato a modo de reflexión de que reflexeremos como futuros abogados de la república nuestra constitución tiene todo tiene todos los derechos consagrados aunque los derechos humanos son progresivos cada vez se amplían más hoy por hoy los servicios públicos y el internet son derechos humanos pero nosotros tenemos las herramientas tenemos una carta magna excelente para la conquista de nuestros derechos nosotros como hacedores de justicia como funcionarios públicos como trabajadores de libre ejercicio como estudiantes de derechos y no solamente los abogados tenemos todas las herramientas en nuestra constitución para llevar a cabo el respeto y la garantía de todos los derechos humanos entonces es importante que podamos tener esto bastante claro ok llegamos a la parte que les había comentado sobre el carácter de los derechos humanos consagrados en la constitución tenemos que los derechos fundamentales y los derechos humanos tienen una diferencia big mal los derechos fundamentales son todos aquellos que están en la constitución y que deben ser respetados como una garantía individual y se interpretan de conformidad con los derechos humanos mientras que los derechos humanos no tienen limitación territorial son universales el derecho a la vida que está consagrado en la declaración universal de los derechos humanos y que está consagrado en nuestra constitución como un derecho fundamental como un derecho humano lo tienen todos los seres vivos por su dignidad que ustedes le pueden decir profe pero sucede que en Estados Unidos por ejemplo existe la pena de muerte bueno vamos a leer que tratados internacionales en materia de derechos humanos ellos tienen si los están violando pero en Venezuela por ejemplo el derecho a la vida es un derecho humano obviamente ¿por qué? porque los derechos humanos no tienen limitación territorial son universales pero es un derecho fundamental porque también me lo consagra la constitución de la República de Venezuela al igual que los derechos civiles como en el artículo 43 como el derecho a la libertad personal la comunicación en comunicación de la persona detenida esos son derechos civiles derechos a la persona a no ser detenida o encarcelada arbitrariamente derechos a integridad física el derecho a la nacionalidad el derecho a la asociación la prohibición de la esclavitud o servidumbre el derecho a la reunión que es el artículo 53 el derecho a la identidad y a la personalidad jurídica el derecho a la libertad de expresión y la prohibición del anonimato entre otros derechos que son proclamados los fundamentales en nuestra constitución y a su vez son derechos humanos atención con el carácter de los derechos humanos consagrados en la constitución la diferencia entre los derechos fundamentales y los derechos humanos recordemos que la constitución también protege el derecho a la protección familiar a la pareja al régimen en especial para los niños niñas y adolescentes a las personas de tercera edad las personas con discapacidad tenemos derechos culturales el derecho a la educación el derecho a la simpancialización el derecho a la estabilidad laboral el derecho a la negociación y las convenciones colectivas de trabajo el derecho a la huelga el derecho a la manifestación pacífica el derecho a la cultura el derecho a la educación principios rectores entonces vemos una dualidad de derechos que existen en nuestra constitución voy a mirar aquí un momento el zoom para ver si de repente hay algún participante conectado y tienen alguna pregunta no por aquí veo que solamente estoy muchachos recuerden que yo voy a tomar en cuenta la participación activa dentro de la materia las preguntas y los que pueden ser conectados en clase van a tener por cierta acumulación poco más que los demás que no se conecten a mi clase derechos económicos la libertad económica la prohibición de monopolios en los derechos de los pueblos indígenas también son derechos contemplados nuestra constitución y son derechos humanos hay derechos ambientales por supuesto es increíble la gama de derechos que tiene la constitución de la república bolivariana de Venezuela recordemos que también esos derechos humanos devienen del 10 de diciembre de 1948 donde se consagra una mujer Eleonor Roosevelt la proclamación universal de los derechos humanos por medio de la ONU Organización de las Naciones Unidas y ese día cada 10 de diciembre se conoce como el día internacional de los derechos humanos ya posteriormente a ellos nace el pacto de derechos civiles el pacto de derechos civiles y económicos el pacto de derechos sociales y culturales y un fin de pacto que la comunidad internacional se organizó para la protección de los derechos no solo por la segunda guerra mundial sino porque sabemos que cada país tiene su autonomía y que esa autonomía no debe ser violada pero que cada estado debe respetar los derechos de cada persona de cada individuo ¿ok? cuando hablamos de universalidad de los derechos humanos está una de sus características principales porque es para todos son irrenunciables yo no puedo renunciar a mi derecho a la vida y dárselo a mi familia a mi mamá por ejemplo o a algunos de los estudiantes son indivecibles si no se puede dividir mi derecho a la salud en dos o sea cuando llegue al hospital me atienda pero no hay un medicamento entonces no hay conclusión del derecho humano son interdependientes si a mi me hace falta el derecho al agua consiguiente voy a tener problemas en mi derecho a la alimentación consiguiente voy a tener problemas en mi derecho a la salud son interdependientes dependen uno del otro para poder coexistir y que la persona viva garantice sus derechos en cuanto a la vigencia es muy importante tener en cuenta desde el principio de la clase les indicaba que ha sido una lucha constante de muchos episodios algunos trágicos otros de conquistas sobre los derechos humanos yo les estaba hablando de lo sucedido desde si no me equivoco 1958 hasta la entrada de la constitución de 1999 sin embargo existen amenazas a los derechos humanos a los derechos fundamentales establecidos en la constitución ¿por qué? bueno porque los derechos humanos son progresivos en el tiempo en cuanto más avanza la sociedad entendemos que el hombre no puede vivir solo el hombre debe vivir en sociedad y el hombre tiene saciedad de deseos de derechos de poder seguir en la sociedad entonces cada vez que estos derechos se amplían pueden existir más amenazas por lo menos actualmente está de moda la actividad artificial pero entonces también está en debate si un robot va a poder hacer mi trabajo por ejemplo va a poder impartir mis clases de derecho constitucional entonces ¿dónde queda mi derecho al trabajo? ¿dónde me queda mi derecho a educar a la población? a eso me refiero que existen amenazas por ejemplo ¿y por qué existen amenazas? bueno porque se está menoscabando mi derecho al trabajo mi libertad de poder venir a la universidad al instituto al IEC y poder impartir mi clase de derecho constitucional porque va a haber un robot de inteligencia artificial que va fácilmente sin equivocarse poder dar toda la cadena en cuatro horas entonces se menoscaba mi derecho una amenaza ser importante que la vigencia de nuestros derechos como lo dice el título de esta lámina es una tarea de todos es decir bueno ¿qué podemos hacer para que existan esas amenazas? bueno vamos a trabajar en conjunto con esa actividad artificial pero yo también tengo que poder tener mi derecho humano a trabajar para poder sustentarlo porque además si yo no trabajo no puedo entonces acceder a mi derecho a la alimentación a mi derecho a la salud a mi derecho a la educación también por más que sea educador puedo estar estudiando entonces esas amenazas no solamente vienen de los estados obviamente el estado es el primer vulnerador de los derechos humanos pero también lo existen las empresas que pueden vulnerar derechos humanos recordemos y lo bueno que me acordé en ese momento de eso es que los delitos son personales y son de una persona que mete hacia otra persona como el asesinato ahora las violaciones de derechos humanos o vulneraciones de derechos humanos es una legalidad que siempre vienen del estado o de entes que tienen un germen de poder y pueden violar derechos humanos les prometo que para la próxima clase voy a tener más amplia todos estos temas lo que son las obligaciones del estado quien dio los derechos humanos y más amplia esta garantía de los derechos humanos ok hay que evitar los retrocesos si los derechos son progresivos yo no puedo entender entonces me van a no van a ahora mis derechos si ya se conquistó un derecho esto no se puede menoscabar no podemos permitir entonces que actualmente quieran reformar la constitución de 1999 por ejemplo pero entonces nos van a quitar toda esa categoría de derechos que yo les acabé de mencionar entonces ya no va a haber derecho al trabajo ya no va a haber derecho a la educación ya no va a haber derecho a los pueblos indígenas que bueno actualmente ustedes me pueden decir profe pero es que resulta que actualmente muchos de esos derechos están siendo vulnerados sí es verdad pero no podemos dejar que nuestra carta que nuestro instrumento que nuestros tratados internacionales desaparezcan porque esa es la base para poder seguir trabajando en contra de las vulneraciones que existen en los derechos humanos si una empresa quiere vulnerar tus derechos te quiere dejar asociar no te quiere cumplir con tu horario de trabajo si quiere cumplir con tu salario establecido eso un retroceso porque tú ya habías conquistado ciertos derechos como nosotros como hacedores de justicia debemos reclamar que estos derechos se cumplen lograr el reconocimiento y disfrute seguimos conquistándolos poco a poco desde adentro hacia afuera y desde la parte internacional hacia adentro ese es el trabajo de la vigilancia que tenemos que tener nosotros cada uno de los ciudadanos no solo nosotros que estamos en el área del derecho somos estudiantes de derechos sino todas las personas en general debemos buscar el logro el reconocimiento y el disfrute ¿por parte de quién? bueno de parte del Estado que es el primer garante de los derechos la necesidad de unión es indispensable porque unidos podemos conquistar más derechos recordemos que lo que pasó en la masacre del Amparo que lo que pasó en el Caracas fueron hechos lamentables y de vulneraciones de derechos humanos lo hizo la población en unión ¿para qué? para conquistar derechos humanos y lo conquistaron lamentablemente vimos represiones lamentablemente en el Amparo tuvo que pasar lamentablemente 14 muertes para poder lograr ¿sí? que se hicieran las ONG en Venezuela y que esas ONG pudieran llevar en alto lo que es los derechos fundamentales establecidos en la constitución de la República Bolivariana de Venezuela o sea a pesar de todos esos logros la vigencia plena de los derechos humanos no es aún una realidad en nuestro país ni en América Latina indiscutiblemente por el contrario existen serias amenazas a la vigencia de los derechos de Estados con mucho esfuerzo y al costo de muchas vidas por eso nuestro reto hoy es doble evitar los retrocesos de los derechos alcanzados y lograr el reconocimiento como lo venía diciendo y disfrute de estos derechos que ya tenemos que son económicos sociales culturales pluriculturales donde existen enormes desafíos entre ellos alcanzar la justiciabilidad ¿sí? en el momento cuando las tendencias de la economía mundial actualmente impulsan un desconocimiento total de los derechos porque lamentablemente pues las personas las empresas lo que quieren es hacer dinero a costa de menoscabar y vulnerar los derechos fundamentales de cada uno de nosotros como venezolanos hoy se demuestra más que nunca la necesidad de unirnos y trabajar cordialmente para seguir construyendo la historia de los derechos humanos continuar luchando por su efectiva vigencia y lograr la conquista de nuestros derechos que sea una realidad para todos y para las generaciones futuras para nuestros hijos para nuestros sobrinos para nuestros primos la vigencia de los derechos humanos no es una realidad plena actualmente se debe construir y ese es el llamado de atención que yo quería hacerles a ustedes por sus derechos chocas a 5 y por los estudios y los de todos quiero hacerles un llamado a esa clase corta pero muy fundamental no quise tocar los temas del poder público ni 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 el tema número 2 quería enfocarme un poco más en la vigencia de de esos derechos fundamentales que a su vez son derechos humanos dentro de la constitución y dejarles el mensaje de que se lo crean porque es una realidad los derechos humanos están dentro de nuestra constitución desde su preámbulo hasta todo su desarrollo y les repito y les hago hincapié de Latinoamérica nuestra constitución en 1999 es la más rica en derechos humanos es la que desprende más obligaciones para el Estado es la que le hace un llamado al Estado y le dice garantiza ciertos derechos humanos a los empresarios y hay que mejorar que faltan derechos por incluir derechos que ya fueron conquistados y no se encuentran dentro de nuestra carta magna ese es el trabajo nosotros como estudiantes como legisladores futuros diputados de poder incluir esos derechos de mejorar como dice de evitar el retroceso vamos a mejorar nuestros derechos humanos nuestros derechos consagrados nuestros derechos fundamentados en la constitución nacional de la república entonces espero que estos clics y esa clase sea bastante importante para la hora de realizar el examen un examen práctico un examen sencillo y que pueda cumplir con los requisitos establecidos en las materias cualquier duda para eso está el foro de inquietudes por favor diríjanse allí preséntense para mí es muy importante conocerlo y los mensajes dentro de la plataforma cualquier duda cualquier inquietud que tengan sobre este tema por favor lo hacen por el foro lo que quieran saber investiguen estudien más céntrense más mucho en este tema que es el que va para el examen vamos a hacer una actividad también práctica en el cuarto módulo sobre un poco sobre este sobre lo que voy a hablar la próxima semana pero el 15 a 10 que sea la próxima clase y pues nada espero que que podamos interactuar juntos espero que ustedes puedan también en el foro en el que tuve hablarme de alguna actividad que quieran realizar para poder obtener la satisfactoria nota en esta materia entonces por ahora pues espero que que se encuentren muy bien los que nos han puesto al día con la actividad la semana pasada que es la exposición por favor me escriban y me pongan sus motivos para poder entonces verificar las situaciones y poder ayudarlos lo importante es que se comprometan con la materia que se comprometan con los derechos con la constitución lean lean los artículos que les acabé de de implementar desde el artículo 19 hasta el artículo 30 de la restitución de la república obligatoriana de Venezuela si quieren también le hace la declaración universal de los derechos humanos de 1948 que me comprometo a hacerse la declaración virtual y espero que podamos seguir trabajando de la institución normal la